Música 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 Amaraka munokufurlami Amaraka munokufurlami Oreira munokufurlami Oreira munokufurlami Olena ni munokota Olena ni munokota Olena ni munokota Olena ni munokirwana Mäkshposa bai tembola Así de esta manera, brujeta a mi deshare Yere y pensó mi deserre, cuando fico a ti educa Tu tasa mi abuzare, marumare donda bagaje Mi deserre, casa me tu acala Muno kubuela miyo, muno kubuela miyo Muno kubuela miyo, muno kubuela no Yo fose, esa y parafora, panya namorado Fika timentere, baile, chari Cuando fico a ti educa, mi deserre Yere yeme, muno kubuela no Muno kubuela miyo, muno kubuela miyo Muno kubuela miyo, muno kubuela no Muno kubuela miyo, muno kubuela miyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!